El pasado 1 de septiembre se recibió de manos del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el primer informe de gobierno del presidente de México. Al respecto, la senadora Blanca María Alcalá habló a nombre del grupo parlamentario del PRI en ambas cámaras. Compañeras y compañeros legisladores, nos encontramos efectivamente en un momento histórico para guiar a México por la ruta de la gobernanza democrática. En la pluralidad, donde todas las voces cuentan, pero también en la tolerancia, donde todas las voces se respetan. En la democracia, se responde a las demandas de las mayorías y se protegen los derechos de las minorías. También durante la primera sesión del primer periodo del segundo año legislativo, se discutió y aprobó la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde el diputado Arnoldo Ochoa González, aseveró. Los derechos de los trabajadores no se vulneran, no está en riesgo la gratuidad. Queremos una reforma acompañada de los maestros que se capaciten debidamente para atender mejor a los educandos. Y esta no es una reforma menor. Por su parte, el diputado Roy Argel Gómez agregó lo siguiente. Se atiende el reclamo histórico de los maestros trabajadores para ser reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. También el diputado Miguel Ángel Aguayo mencionó su punto de vista de la siguiente forma. Les digo que la presente ley busca establecer los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio de los docentes, delimitando las atribuciones en la materia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de las autoridades educativas locales, de los organismos descentralizados y de la Secretaría de Educación Pública.